Estamos acá en el track infra de NERDEARLA 2022, la novena edición de NERDEARLA. Súper evento, gigante, gracias a la gente de CISARMY, acá en la Ciudad Cultural Conex. Estamos del 18 al 22 de octubre, así que todavía tenés tiempo hoy para venirte. Sí, 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 si estás en tu casa en Buenos Aires, metete en NERDEAR.LA, registrate y venite porque todavía tenemos varias charlas el día de hoy y todo el día de mañana que va a estar zarpado. Hay un montón de stands para hacer un montón de actividades recopadas. Bien, y si no y te querés quedar ahí por motivos que vos sabrás, en la aplicación de Swapcard, en app Swapcard.com, es donde vas a poder ver todo lo que hay para hacer, toda la agenda, todos los tracks en vivo, tanto los presenciales como los exclusivamente online. Vas a poder ver los stands virtuales de nuestros sponsors, participar de sorteos y hacer un montón de cosas ahí, está muy bueno. Incluso hay un job market si estás buscando cambiar de trabajo. Entonces, vamos a la siguiente charla y te recuerdo, en la charla, en la cajita de chat, hay un cosito que dice preguntas, tocas ahí y haces preguntas que después cuando termina le leemos en vivo a los speakers y te la contestan en vivo. Así que, vamos a la próxima charla. ¿Cómo se construye un sistema IOT? Por Juan Hernández. Un registro de direcciones de Internet para América Latina y el Caribe. Nuestra función principal es asignar y administrar los recursos numéricos de Internet. Construimos una comunidad regional para una mejor Internet global. Bueno, muchas gracias a todos los que están asistiendo a esta charla, donde vamos a hablar cómo se construye un sistema IOT. Primero les voy a contar un poquito sobre mí. Yo soy ingeniero electrónico. Tengo más de 18 años de experiencia en proyectos tecnológicos de distintas áreas. Recientemente publiqué el libro Building IOT Visualizations Using Grafana, que es un libro que habla justamente de cómo utilizar esta herramienta open source de analíticas y visualización que es Grafana, para mostrar datos de IOT. Soy consultor, también soy empleado en relación de dependencias en un departamento IOT. Y comparto regularmente contenido sobre IOT en mi sitio web, en LinkedIn, donde estoy muy activo. También tengo contenido en YouTube y algo también publico en Twitter. Bueno, para empezar, vamos a definir un poco la agenda de esta charla. Tiene tres objetivos principales, o tres partes principales. Primero, entender qué es IOT. ¿Qué quiere decir IOT? ¿De qué estamos hablando? Puede haber gente que tenga, bueno, que sepa sobre este tema. Y puede haber otros que a lo mejor es la primera vez que lo escuchan. O a lo mejor hay una concepción que no es completamente correcta. Bueno, voy a decir un poco cuál es mi definición de IOT. Luego, vamos a conocer sus componentes. Es decir, cómo está compuesta una solución de IOT. Y por último, vamos a comprender cómo se interrelacionan todos estos componentes para proveer un servicio al usuario final, que es en definitiva lo que nos interesa. Bien, arranquemos entonces con qué es IOT. Mi definición de IOT es una definición que construí a lo largo del tiempo, de mi experiencia y, bueno, de los conocimientos que he ido adquiriendo. Y yo lo defino como un sistema que conecta e integra personas, dispositivos y servicios. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando se habla de IOT muchas veces hace foco en los dispositivos solamente. Y se dice que, bueno, son dispositivos que envían datos a la nube, a internet, y que esos datos luego se procesan y se muestran, etc. Pero en realidad es un ecosistema bastante más complejo, donde en definitiva intervienen justamente estos tres elementos. Y la interacción entre estos elementos es cruzada. Nosotros podemos tener dispositivos que interactúan con otros dispositivos, o con servicios, o servicios que interactúan con personas, o servicios que interactúan con servicios, etc. Entonces, es un ecosistema en el que participan estos tres elementos, y cuyo objetivo, bueno, va a depender de lo que uno desea hacer con ese sistema, ¿no? Porque ahí se utilizan los sistemas IOT, pueden tener distintos propósitos, como ya veremos más adelante. Bueno, pasemos ahora rápidamente a la segunda parte de esta charla, que es cómo se compone un sistema IOT. Esta es una arquitectura muy general, y bueno, típica de lo que sería un sistema IOT, donde vemos desde los dispositivos, del lado izquierdo, hasta la nube, y las plataformas que corren en la nube, al lado derecho. Entonces, analicemos un poquito estas partes. Para empezar, tenemos los dispositivos que pueden ser nativos IP o no. Los que son nativos IP pueden conectarse directamente a Internet, porque obviamente soportan la pila de protocolos TCP y IP, mientras que los que no lo son, van a necesitar algún dispositivo intermedio, que se llama, estos dispositivos se llaman Getways, que hacen esta conversión de protocolos, para poder mandar esos datos a la nube. Puede darse también el caso en el que los dispositivos finales IOT son nativos IP, pero aún así utilizan un Gateway intermedio. ¿Por qué hacen esto? Bueno, porque puede ser que esos datos necesiten un procesamiento previo, o puede ser que hagamos algún filtrado y solamente mandemos parte de los datos a la nube, o puede ser que corramos inclusive algún proceso de Machine Learning en el Gateway, o alguna analítica, y querramos tener esos datos locales, y solo mandemos los resultados, las inferencias, bueno, un montón de posibilidades que surgen ahí. Por otro lado, bueno, en el medio, vemos ahí que tenemos la gran nube de Internet, y esta gran nube de Internet, nos conecta con todo lo que tiene que ver con las plataformas IOT, donde vamos a tener temas de almacenamiento de datos, de analíticas, de visualización, y finalmente la interfaz de usuario, es decir, el usuario final que se va a conectar a esta plataforma, generalmente, o casi siempre, a través de un sitio web, o de una aplicación, y va a obtener los datos, y va a interactuar con estos datos, e inclusive va a poder también, en algunos casos, enviar órdenes a los dispositivos IOT. Bueno, si analizamos un poquito cuáles son las características de los dispositivos IOT, vamos a encontrar que tienen algunas cosas en común. Primero, los recursos de procesamiento y memoria son limitados, generalmente estamos hablando o de microcontroladores, o de computadoras de una sola placa, la más conocida, que todo el mundo conoce, es Raspberry Pi, pero hay muchas otras. Y en ese caso vamos a tener software embebido, como es el caso de los microcontroladores, y software que puede correr sobre un sistema operativo, como en el caso de la Raspberry Pi, las computadoras de una sola placa. Aunque también, se pueden correr versiones reducidas y especializadas de sistemas operativos en microcontroladores. Y de hecho se hace así, ¿no? Luego, otra característica es que el consumo de energía es bajo, puede un dispositivo, bueno, puede consumir, de acuerdo al tipo de dispositivo que sea, puede consumir varios watts hasta miliwatts de potencia, es decir, muy poca energía. Hay dispositivos que inclusive pueden durar años con la misma batería, o sea, con una batería pequeña pueden durar 3, 4 o hasta 5 años. Algunos dicen más, pero eso todavía no está tan probado. Después pueden generar, o sea, van a tener una o varias interfaces de comunicación, justamente para mandar sus datos. Y va a haber múltiples opciones de hardware, de sistema operativo, de librerías y de lenguaje de programación, justamente para utilizar estos dispositivos y comunicarlos con el resto del ecosistema. Por otro lado, las comunicaciones, que, bueno, son el medio a través del cual estos dispositivos van a mandar sus datos, ¿no? Y van a recibir también datos. Bueno, pueden ser cableadas, el caso típico, por ejemplo, es Ethernet, puede ser por cobre, en cuyo caso podremos enviarle la energía también a través del mismo cable, puede ser por fibra óptica también. Donde haya una infraestructura cableada y se pueda conectar un dispositivo cableado, a veces esto es beneficioso, por distintas razones. Pero la verdad es que la mayoría de las veces se termina optando por alguna comunicación del tipo inalámbrico. Y ahí aparecen varias clases, por así decirlo, inalámbricas de corto alcance, que son estas que se llaman WPAN porque hace referencia a wireless personal, como es el caso, por ejemplo, de Bluetooth, donde tenemos un alcance máximo cercano a los 10 metros, en condiciones más o menos ideales. Luego tenemos las redes inalámbricas de medio alcance. En este caso estamos hablando típicamente de Wi-Fi, donde podemos tener un alcance a lo mejor de 50 o hasta de 100 metros, depende de las condiciones. Y después ya pasamos a las redes inalámbricas de largo alcance y bajo consumo, que se llaman LPWAN. Justamente LP tiene que ver con esto de baja energía, y WAN porque es una red de área amplia. Y ahí aparecen algunas tecnologías, como por ejemplo LORAWAN, o la tecnología celular NBIOT o LTE categoría M. Hay otras también. Y finalmente, en todas estas tecnologías, vamos a tener comunicaciones que son IP nativas y otras que no son IP nativas. Luego en la parte de protocolos, bueno, aparecen varias opciones, ¿no? Las más utilizadas, en realidad, son HTTP y MQTT. HTTP es el ya muy conocido protocolo que utilizamos, bueno, para infinidad de cosas. Y MQTT es un protocolo que nació justamente para comunicar máquinas y ha evolucionado mucho desde su aparición y hoy se usa muchísimo en todo lo que es IoT. CoApp es otro protocolo que nació para IoT. WebSocket ya es conocido, ¿no? Igual que HTTP. Y se utiliza también en algunas aplicaciones. Tiene algunas ventajas su uso. Y luego tenemos SNMP, por ejemplo, que es un protocolo legado de la gestión de dispositivos IT, que también se puede usar, y de hecho se usa en algunas ocasiones, aunque ya es más raro porque en realidad cuando hablamos de IoT generalmente apelamos ya a MQTT o algo por el estilo, pero podemos tener dispositivos legados o inclusive querer incorporar dispositivos que no son, no nacieron como dispositivos IoT, pero tienen esta característica de manejar este protocolo, ¿no? De gestión. Ahora, ¿cómo se relacionan los componentes de un sistema IoT? Porque hasta acá vimos las partes que lo componen y algunas cuestiones que tienen que ver con su comunicación y con sus protocolos. Pero vamos a ver ahora cómo está organizado jerárquicamente esto. Bueno, en esta tabla, esta tabla la saco, este concepto, digamos, de capas, aparece muchas veces, y en particular me gustó esta división que encontré una vez en un white paper, donde hacía justamente esta división de capas y me pareció muy acertada. Si vemos en la base de esta tabla, en la parte roja, tenemos todo lo que es cercano al dispositivo, es decir, los dispositivos propiamente dicho, ya sean sensores o actuadores, y los gateways. Y por otro lado tenemos la infraestructura de comunicaciones que nos permite conectar de manera directa esos dispositivos. Entonces, ahí estamos hablando de redes celulares, LoRaWAN, Wi-Fi, Ethernet, ya todo lo que dijimos. Entonces, estas dos capas inferiores hacen justamente mencionar ese mundo que está cercano al dispositivo, que tiene proximidad con el dispositivo. Que es, en definitiva, lo que nos interesa, conectar esos dispositivos y para eso proveerles toda una infraestructura de comunicación que puedan utilizar. ya cuando pasamos a la parte verde azulado, vamos a ver que eso ya está en la nube, entonces ahí no necesariamente vamos a estar cerca de los dispositivos. Generalmente, en realidad, físicamente vamos a estar lejos, pero eso ya ahí, ya pasamos la nube de internet y llegamos a una nube de servidores donde están todas estas capas. Entonces, por un lado, tenemos la gestión de la conectividad de estos dispositivos que se realiza a través de brokers, MQTT, o a través de network servers en LoRaWAN. también se gestionan las llaves de todos estos dispositivos que se conectan y transmiten los datos. Entonces, toda la gestión de la comunicación de estos dispositivos se realiza en esta capa. Luego tenemos una gestión de los dispositivos propiamente dicho. Esta gestión de dispositivos es muy importante en cualquier sistema IoT porque nos va a definir cuán fácil es justamente administrar estos dispositivos. Es decir, desplegarlos, instalarlos en el sitio y luego monitorearlos, ver si están funcionando bien, qué nivel de batería tienen, etc. También hacerles, digamos, realizarles actualizaciones al firmware de esos dispositivos. Bueno, una gestión que no solamente tiene que ver con el poner los dispositivos e instalarlos y que funcionen sino todo el ciclo de vida de los dispositivos. Y esto es muy muy importante porque cuando uno tiene pocos dispositivos la gestión tal vez no es tan complicada pero cuando uno tiene cientos o miles la gestión se puede volver muy complicada. Luego ya pasamos a una capa superior de lo que tiene que ver con la gestión de datos que es justamente todos estos datos que estamos enviando a la nube administrarlos gestionarlos de alguna manera guardarlos en bases de datos que generalmente son bases de datos de series de tiempo y a partir de ahí aplicarle a esos datos transformaciones analíticas hacer un downsampling pasar por un filtro no sé calcular la media móvil un montón de cosas que se pueden hacer y entonces bueno todo esto es una capa que está en cierto modo lo que está tomando son los datos de los dispositivos pero que en cierto modo es bastante agnóstica digamos en cuanto a lo único que tenemos que ver es en qué formato vamos a guardar esos datos y demás luego hay una interfaz de desarrollo que tiene que ver con proveer a una capa superior que es la capa de aplicación final que en definitiva es la que va a terminar utilizando el usuario final proveerle a esa capa alguna API o a un SDK para que la aplicación que se va a desarrollar arriba de todas estas capas pueda proveerse de ellas y bueno y la aplicación final va a administrar justamente todo lo que tiene que ver con la interfaz de usuario la gestión de usuario bueno los distintos accesos que puede tener a través de una aplicación móvil o a través de la web así que ese sería el estadio final que en definitiva es el punto de contacto con el usuario final y bueno ya para irte un poquito esta charla vamos a hablar un poquito de los tipos de plataformas IoT así como vimos que hay distintos tipos o mejor dicho distintas capas en una plataforma IoT cada una de estas capas también genera distintos tipos de plataformas uno puede tener una plataforma IoT donde estén integradas absolutamente todas las capas y eso funcione como algo completo pero va a pasar muchísimas veces que en realidad la solución de IoT completa va a requerir la conexión de distintas plataformas IoT donde cada una va a realizar o va a llevar adelante distintas cuestiones distintas necesidades entonces vamos a encontrar por ejemplo como menciono acá en el primer caso plataformas IoT que están centradas en la comunicación como puede ser un caso de un broker MUTT o como ya dijimos un network server que lo que hace es gestionar toda la comunicación de dispositivos LoRaWAN pueden ser también un servidor de telefonía celular que sabemos que gestionan todas las comunicaciones de la telefonía celular después un segundo caso de plataforma IoT pueden ser centradas en los dispositivos en ese caso vamos a tener una gestión de los dispositivos es decir vamos a tener una gestión de lo que tiene que ver con lo que hablamos recién sobre el monitoreo de los dispositivos el despliegue las actualizaciones de firmware inclusive hacer un lo que hoy por hoy se denomina digital twin o gemelo digital que es una construcción digital una réplica digital de ese dispositivo donde están todos los parámetros desde lo que tiene que ver con la versión de firmware con el hardware que se utilizó hasta con el gabinete del dispositivo y todo la batería etcétera y hay todo un modelo que puede llegar a tener hasta un modelo 3D que representa ese dispositivo y que nos va a ser nos va a mantener una versión actualizada del dispositivo aun cuando se pierda conexión en algún momento con el dispositivo así vamos a saber que vamos a poder simular el comportamiento de la batería por ejemplo ese tipo de cosas es decir toda la información del dispositivo es reflejada en un objeto virtual en un objeto digital ese es el concepto de digital twin luego centrada en datos bueno acá vamos a encontrar un montón de servicios de vasos de datos que nos van a permitir gestionar todos estos datos pero que no van a ser otra cosa solamente nos van a permitir justamente guardar esa información y luego ofrecernos alguna interfaz para que nosotros hagamos consultas de esos datos y nada más no es una plataforma de IoT que ofrezca otra cosa luego va a haber plataformas centradas en el desarrollo del dispositivo esto es típico de los fabricantes de dispositivos los fabricantes de dispositivos muchas veces ofrecen sus plataformas para que los desarrolladores desarrollen los dispositivos y además los prueben rápidamente y puedan gestionarlos e incluso también hacer toda la gestión de dispositivos usando sus plataformas luego centrada en mercados verticales vamos a encontrar soluciones específicas para cada mercado vertical como puede ser no sé gestión de edificios instalaciones industriales agricultura salud bueno un montón de cosas luego centrada en consumidores que es algo parecido a los mercados verticales pero en este caso más enfocado al consumidor final masivo como el caso típico es automatización de hogares domótica home automation estas cosas finalmente centradas en el desarrollo de software y hardware bueno eso es un poco más complejo ya ahí son plataformas que están pensadas para el desarrollador para el desarrollador de una solución integral donde va a seleccionar el hardware que va a utilizar y donde va a haber va a desarrollar probablemente una interfaz de usuario para su proyecto etcétera entonces bueno estas son prácticamente todas puede ser que haya alguna otra clasificación que caiga alguna otra clasificación pero bueno estas es prácticamente todos los tipos de plataformas IoT que existen bueno muchas gracias espero que les haya gustado la charla y nos vemos en las preguntas y respuestas si a potenciar tu talento en un lugar en constante transformación si a trabajar con metodologías ágiles si a vivir con mirada sustentable si a oficinas en las que estamos conectados si a una cultura de aprendizaje continua si a equipos con los mejores talentos si a la innovación si a divertirte con el mejor equipo trabajar en ICDC si venía a vivir la experiencia ICDC estamos acá después de la charla de Rodrigo muchas gracias Rodrigo por tu charla buenísima estamos acá entonces para arrancar la sección de Q&A y bueno está Rodrigo ahí del otro lado lo pueden ver muchas gracias por estar acá bueno muchas gracias a vos y a toda la organización por supuesto bárbaro che bueno acuérdense a quienes están del otro lado que mientras estamos haciendo esto ustedes pueden ir dejando preguntas ahí en la sección de chat y se las leemos en vivo a Rodrigo así que bueno arrancamos la primera de Juan pregunta ¿qué ejemplos de plataformas IoT existen en el mercado actual como para usar bueno en realidad hay muchísimas han florecido en estos últimos años un montón de plataformas tanto que podés usar directamente en la nube como algunas open source que podés bajar y correr en tu propia infraestructura pero bueno vas a encontrar si pones plataformas IoT en internet en Google van a salir muchísimas no sé por ejemplo en open source ahora se me ocurre ThingsWorks es una plataforma que está disponible es open source tiene una licencia open source y otra paga después bueno Ubidots es una plataforma latinoamericana de Colombia Losan es una plataforma también de IoT bueno hay muchísimas Data Cake es una plataforma alemana muy interesante Cubitro es una plataforma turca de una startup turca que tengo contacto con el fundador y también está muy interesante así que hay muchos ejemplos hay que buscar y hay que ver cuál se adapta más a tu proyecto perfecto una pregunta de Jair es ¿qué protocolo utilizarías en un dispositivo que no solo envía datos sino que también recibe órdenes? y si podrías como mencionar un ejemplo Sí, bueno MQTT es un protocolo que te permite hacer cualquiera de las dos cosas tanto enviar información como recibir información en realidad actúa por publicación o suscripción entonces y la verdad que funciona muy bien requiere poca energía para utilizarse entonces también eso es bueno para los dispositivos IoT en principio te recomendaría si no hay ninguna digamos orientación inicial te recomendaría ir por MQTT porque es fácil de implementar hay librerías hay un montón de cosas hay muchos servicios todas las plataformas en la IoT usan MQTT así que te recomendaría ir por ese protocolo inicialmente Bárbaro gracias Nahuel pregunta si crees que hay un mercado creciente para IoT o si está como medio ya amesetado y si lo hay ¿qué segmento del mercado de IoT o qué segmento del mercado está más en crecimiento alrededor de IoT bueno en realidad IoT depende de dónde lo analicemos no es lo mismo Europa que Argentina que Latinoamérica en general yo he visto he participado de algunas conferencias y demás o sea como oyente y por ejemplo la última que participé que es The Things Conference que es una conferencia organizada por The Things Industries en Amsterdam pero que también se hizo online este año existió online y ahí ya se vieron un montón de aplicaciones IoT muy maduras o sea como que ya pasamos un poco de la etapa del desarrollo y de la digamos a la etapa de aplicaciones comerciales reales de implementaciones reales pero también por otro lado en nuestra región en Latinoamérica queda muchísimo por hacer estamos recién empezando hay muchos muchas oportunidades pero también no es fácil implementar proyectos IoT o sea implica un montón de desafíos que hay que sobrellevar así que hay muchas oportunidades pero está todo por hacerse en nuestra región eso es lo que yo veo está recién empezado bueno bueno te agradecemos entonces un montón por tus respuestas por tu charla realmente súper súper interesante gracias por estar de vuelta gracias a ustedes por participar también con sus preguntas vamos a un pequeñísimo corte y seguimos con más Nerdearla vamos a 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 Nerdearla Gracias por ver el video.